¡Suscríbete! Que no le haga más daño, que no traiga más inventos, porque un equipo grande como Nacional no se puede permitir pasar por estos fracasos, así de simple. Más allá de que aún falten fechas, lo de Nacional es un desastre total de defensa en ataque y en todo. Por eso, Juan Carlos Osorio debe analizar, o cambia su esquema, o cambia su forma de pensar, de ver el fútbol, que creo que es algo imposible y que nunca lo va a hacer, así no le dé resultados, porque no gana un título, ni siquiera desde 2014, entonces lo mejor es que dé un paso al costado y le dé un respiro al equipo grande que lo merece. Otra cosa, no entiendo, no entiendo cómo prefiera centrales lentos, que no marcan absolutamente nada, en lugar de haberle dado la oportunidad a Nicolás Hernández. Por eso hoy, yo pido la renuncia de Juan Carlos Osorio.